Se informa que múltiples explosiones se han dado en la ciudad de Lugansk, según algunas fuentes, los misiles de crucero británicos Storm Shadow, supuestamente lanzados por personal militar ucraniano, pueden ser la principal causa. Esta versión se presentó a la luz del hecho de que el ejército ucraniano se encuentra a una distancia considerable de Lugansk, lo que requiere el uso de armas con un alcance similar a las capacidades de los misiles Storm Shadow. Este incidente fue informado por los medios locales que señalaron, se notaron dos explosiones en Lugansk, quizás estos sean los resultados del lanzamiento de los misiles Storm Shadow, que fueron enviados por Reino Unido a Ucrania. Además señalaron que testigos presenciales del incidente afirmaron que antes de las propias explosiones se escucharon sonidos característicos, similares al ruido que hacen los misiles del crucero durante el vuelo. En el video del ataque a Lugansk, se puede ver que la destrucción es bastante grave, los detalles de esto aún no se han dado, sin embargo, el humo que se eleva sobre la ciudad se puede ver desde una distancia de varias decenas de kilómetros. Este misil aire superficie de largo alcance, diseñado como destructor de bónkeres, también puede utilizarse para penetrar en instalaciones subterráneas. El misil tiene un peso de 1.300 kilos, una longitud de 5.1 metros y se utiliza en los aviones Panavia Tornado, Eurofighter Tifón, Mirage 2000 y Rafale. Puede alcanzar objetivos situados entre 250 y 500 kilómetros, según la versión. Teniendo en cuenta los hechos anteriores y las características de los misiles estornchados, que tienen un alcance suficiente para cubrir la distancia desde las posiciones militares ucranianas hasta Lugansk, tal versión parece bastante posible. Sin embargo, por el momento se necesita más información y evidencia para confirmar esta hipótesis. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus reacciones con respecto a esta noticia.